Sí, o sea, teníamos nuestros socios, los cuales visitábamos continuamente en sus negocios, en sus domicilios, pero bueno, gracias a la voluntad y buena voluntad de la cooperativa nos ha permitido que nosotros hagamos adhesiones por intermedio de la factura de la luz o del cable. Por esa razón es que, bueno, estamos tanto por Facebook como por cable y las radios notificándose a todos los del pueblo que pueden adherirse a la asociación con aportes voluntarios desde 10 pesos hasta 100 y tendrían que acercarse a firmar una notita en Misterio Boutique o en Dapa Turismo con el número de conexión. Con esos datos ellos ya no firman y a partir del mes siguiente ya empiezan a aportar mensualmente, ya descontado en la factura. Como decías, el importe que la gente defina. Sí, sí, por eso nosotros le damos la posibilidad de llenar unos casilleros, entonces ahí cada uno elige, ¿sí? ¿Está sumando gente con esta modalidad? Sí, gracias a Dios, sí, hemos empezado, bueno, hace unos 10 días con esto y como un granito de arena vamos de a poco, en algún momento esperamos formar una playa con todo esto, ¿no? Porque realmente de esa manera vamos a poder continuar con un trabajo continuo, ¿no? Porque a veces dependemos de los vaivenes económicos en lo que podamos llevar a cabo. Más o menos castraciones, más o menos vacunación de cachorros y lo que es curaciones de animales. Entonces, tener un ingreso constante también nos permite planificar a futuro de acciones que querramos hacer. ¿Todo lo que debe hacer la gente es llenar esta ficha? Solamente eso, sí, al firmar ya, digamos, presta conformidad de que se le descuente de su factura y llegado el momento que ellos no quieran hacerlo más, lo pueden ir y acercándose a la cooperativa. Como decías, es permanente la necesidad de recursos para distintas actividades que por ahí no se ven tanto, pero que todo el tiempo se hacen. Sí, bueno, nosotros tenemos un cambio que hubo el año pasado de gobierno a nivel nacional, también nos afectó porque se tuvo que reacomodar todo lo que era el programa de protenencia. Y bueno, eso a nosotros nos frenó con el resto de las acciones que íbamos a tener de vacunación y de esterilización, campañas acá que no hemos podido realizar todavía. Entonces, vamos haciendo lo que podemos con los veterinarios locales y con los aranceles locales. O sea, esto ya no es gratuito, entonces sí o sí tenemos que juntar dinero para poder pagarles los honorarios a los veterinarios. Como te digo, ya sea una consulta médica, una esterilización, vacuna, curación, alimento continuo. Los perros, digamos, que están en los tránsitos, los perros del basural comen todos los días, es como nosotros. ¿La gente puede aportar también alimentos? Hemos solicitado por nuestro Facebook que acerquen arroz, polenta, fideos, caldos, para esta época del invierno poderles preparar algo calentito. Una de nuestras compañeras e integrantes, Gabriela, va todos los días y los animales siempre la esperan. Y bueno, ella ofrece parte de su tiempo para realizar eso. Entonces, lo que necesitamos es por ahí un poquito de colaboración de cada uno de los vecinos del pueblo, de que nos ayuden con algo. Y la invitación a sumarse con esta adhesión económica. Exactamente. Esto, digamos, nos va a permitir pagar los honorarios y todo lo que tengamos que conseguir de insumos para este tipo de actividades. Gracias. 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 Gracias.